para que estos hijos de puta manipulen a Boca y le tiren tierra a Riquelme. Pero le tiran tierra independiente, hijos de puta. No le tiren tierra independiente con esos títulos, porque así fomentaron la destrucción de todos los clubes del fútbol argentino. Así querían que pierda al técnico de la selección. Así que querían que la Argentina no sea campeón para poner su proyecto burocrático, tendencioso, asqueroso, empresarial y sociedades anónimas. Además, Tevez es el técnico independiente, no le falten el respeto a Independiente. Toma nota Román, hijos de puta. Son hijos de puta mediáticamente, porque eso mismo que hacen en los clubes lo hacen a nivel país. Todo el tiempo cerruchándote la cabeza. Faltó que Independiente gane tres partidos para que ustedes vengan a decir toma nota Román. ¿De qué va a tomar nota Román? Si está en la semifinal de la Copa Libertadores. Club al que ustedes bancaban de Michele y no sabemos qué torneo está jugando de Michele. ¿Por qué no ponen un graf que diga qué torneo está jugando de Michele? ¿La Copa Argentina? No, lo eliminaron. ¿La Libertadores? No, lo eliminaron. ¿Qué torneo está jugando de Michele? Bomba para bailar, esto es una bomba para gozar, esto es una... ¡Increíble! ¿Cómo explotó Andrés Ducatenseiler? Sí, el expresidente de Independiente en el programa junto con Flavio Azzaro en El Loco y el Cuerdo se volvió absolutamente crazy solamente con la idea de pensar de que Boca le pueda arrebatar a Tevez a Independiente o en realidad solo se trató de una operación mediática. En este video vamos a repasar con puntualidad cuál es el modus operandi que tiene TIC Sports para tratar de embarrarle la cancha a Riquelme y también sacudir un momento de cierta paz que vive el club Atlético Independiente tras la llegada de Tevez. Lo cierto es que como veíamos en estas primeras imágenes, Ducatense salió al hueso de los que quieren operar para que Independiente pierda su técnico y por supuesto para los que también al mismo tiempo le mandan un mensaje a Juan Román Riquelme pensando en el nuevo entrenador de Boca. Sabido es que tanto Riquelme como Carlitos Tevez tienen una pésima relación entonces tratar de instalar el nombre del Apache tiene una línea directa con empiojarle el camino a Riquelme de cara a las elecciones en Boca. Así lo entendió Duca, quien siguió con su tremendo descargo al lado del atónito Azzaro que asentía con su cabeza y que también se volvía loco por otra tremenda exposición y operación de los grandes medios de comunicación. Fijate. Para que estos hijos de puta manipulen a Boca y le tiren tierra a Riquelme. Pero le tiran tierra a Independiente, hijos de puta. No le tiren tierra a Independiente con esos títulos porque así fomentaron la destrucción de todos los clubes del fútbol argentino. Así querían que pierda al técnico de la selección. Así que querían que la Argentina no sea campeón para poner su proyecto burocrático, tendencioso, asqueroso, empresarial y sociedades anónimas. Tevez es el técnico de Independiente. No le falten el respeto a Independiente. Tomá nota Román, hijos de puta. Son hijos de puta mediáticamente porque eso mismo que hacen en los clubes lo hacen a nivel país. Todo el tiempo cerruchándote la cabeza. Faltó que Independiente gane tres partidos para que ustedes vengan a decir toma nota Román. ¿De qué va a tomar nota Román? Si está en la semifinal de la Copa Libertadores. Club al que ustedes bancaban de Michelis no sabemos qué torneo está jugando de Michelis. ¿Por qué no ponen un graf que diga qué torneo está jugando de Michelis? La Copa Argentina no, lo eliminaron. La Libertadores no, lo eliminaron. ¿Qué torneo está jugando de Michelis? Sabido es que Duca habla de Taze Sports como el cementerio de los periodistas deportivos y hasta se anima a referirse a los sacos de casa mortuoria o de velorio que usan Gastón Recondo y los demás personajes de Taze Sports. En este caso, en el graf figuraba una placa de Taze Sports del programa de Ariel Rodríguez. Tevez, con arranque ideal en el rojo. Toma nota Román. Realmente un graf absolutamente tendencioso para generar, por supuesto, conflicto en el hincha de Independiente porque se ve menoscabado, porque se ve de alguna manera vilipendiado ante la supuesta intención de Boca de contratar al DT que por ahora brilla con el buzo de Independiente. Pero no conforme con esto, el famoso Duca también le pasó factura al River de Michelis, sobre todo poniendo bajo la lupa que a pesar de los fracasos deportivos que ha tenido en este segundo semestre, nadie se anima a poner en tela de juicio la campaña de Martín de Michelis, pese a que ya quedó afuera de la Copa Argentina y afuera de la Copa Libertadores. Claro, Duca se sugería, en ese caso, si era posible que en algún graf pongan toma nota Brito ante el advenimiento o la gran campaña de algún entrenador con pasado en River Plate. Esto fue lo que decía Duca, ya absolutamente desquiciado, porque se metieron con el club de sus amores, con el club Atlético Independiente. Independiente tiene que sacar un comunicado mañana mismo repudiando lo que está haciendo torneos y competencias. Un técnico que está trabajando independiente dicen, atento Román, ¿por qué no dicen de De Michelis lo mismo cuando decían que era extraordinario, atento Román? Basta de hacer política en el club independiente, muchachos de los medios, por eso los detestamos y los queremos fuera del fútbol, porque esto es ofensivo para el club Atlético Independiente. ¿Qué tiene que ver Román con que Tevez esté haciendo? ¿Qué tiene que ver con que Tevez gane tres partidos? Román, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a contratar y va a dejar sin técnico independiente? Esto es ofensivo, ustedes son unos hijos de puta. Esa es la verdadera palabra y la tengo que decir con nombre apellido. Esto a un club como independiente hace 20 años no se lo hacía nadie, porque a los dos minutos salían 10 dirigentes a repudiar a estos cementerios de periodistas deportivos que tornó de competencia. Atento Román, ¿qué tiene que ver Román con Tevez que está dirigiendo independiente? Manga dijo de puta. Decí que Boca está en semifinal. Parece mentira, pero Carlos Alberto Tevez le dio una identidad a Independiente y ahora Duca no quiere saber nada con que a Carlitos se lo puedan llevar desde el club de la Ribera. Sin embargo, el foco de lo que apuntó el expresidente de Independiente tenía que ver claramente con el intento de posicionamiento por parte de Teiz Sports y el bajarle el precio al club atlético independiente. Algo que volvió loco al famoso Duca, al presidente que tuvo Independiente la última vez que salió campeón local allá por el 2002. Queda claro que el nombre de Tevez será utilizado para presionar a Juan Román Riquelme cada vez que Carlitos consiga un logro con Independiente o al menos haya ahuyentado los fantasmas del descenso que hasta la campaña de Zielinski merodeaban por Avellaneda indicando que Independiente podía pelear la permanencia hasta el final. Ahora con un Tevez que ganó tres de los cuatro partidos que dirigió en Copa de la Liga, el hincha del rojo está mucho más tranquilo, salvo, salvo por Duca que no quiere saber nada con que le saquen a Tevez pero mucho menos. Quiere observar cómo Teiz Sports aprovecha esta situación para manchar a Independiente y también para ensuciar a Boca poniéndole presión a Juan Román Riquelme que se sabe jamás podría tener a Carlos Alberto Tevez como director técnico del Ceneise.